Hoy solo quiero bailar Ver el cielo y cerrar los ojos Solo para despegar Hace un mundo azul de sueños locos Y si tú quieres venir Yo te puedo invitar Hacia ese mundo azul ¿Dónde podemos escapar? Y si ahí estás tú Como lo planeé Hoy podré decir al fin La vida es soñar Ah... 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 Ta-ta-ta-ta-ta-ta Y si tú quieres venir Yo te puedo invitar Hacia ese mundo azul ¿Dónde podemos escapar? Y si ahí estás tú ¿Cómo lo planeé? Hoy podré decir al fin La vida es soñar Ah... 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 Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ah... Ah... Gracias por ver el video.